Ah, regresamos, Arnold Schwarzenegger es, el exterminador es, la más grande historia de acción jamás contada. Hay más, hasta la vista, corrupto. Terminator Russo. ¡A los políticos corruptos, cadena perpetua, y a quien se baje de la violenta, ¡fuego contigo! Y ahora resulta, que algunos políticos corruptos, no han todo venado con Lenin, e inclusive dicen que no le conocen. A los políticos corruptos, cadena perpetua, y a quien se baje de la violenta, ¡fuego contigo! Más que jamás redirse. ¡Vive el Ecuador! Estimados ecuatorianos, quiero agradecer a Dios, y a ustedes, compatriotas que confiaron en Lucio Gutiérrez, en la decencia, en la honradez, en el patriotismo, en la experiencia. No les voy a deshablar, vamos a generar leyes para combatir con mano de hierro la delincuencia, la corrupción y también ayudaremos a generar empleo. Pero quiero decirles, ecuatorianos, a ustedes, a los decentes, a los patriotas, a los honrados, que tenemos la obligación de participar, no importa si no ganamos. Nunca olviden que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no hay victoria más sublime que jamás rendirse. ¡Vive el Ecuador! ¡Vive el Ecuador! ¡Sin corrupción, sin desempleo, sin sicariato! ¡Vive el Ecuador! Dentro del marco legal Para lograr estos cambios, vota así En la papeleta de asambleístas nacionales PSP-3 En la papeleta de asambleístas provinciales PSP-3 Partido Sociedad Patriótica Lucha Ven, queremos Y volveremos ¡Vive el Ecuador! A la papeleta de asamblea nacional impulsaremos la ley de justificación e incautación de bienes A eso se le llama estrategia Todos los exfuncionarios públicos, sean de la Contraloría, de la Justicia, expresidentes, les investigaremos ¿Tu incidencia? ¡No lo creo! Tantos años trabajaron en el sector público, ganaron tanto por año, deben tener tal patrimonio familiar Yo lo sé, tú dime Si tienen una fortuna 5, 10 veces superior, que justifiquen Si es que justifican, les aplaudimos Les ponemos de ejemplo, pero si no justifican, les incautamos ese dinero y esa fortuna mala vida La devolvemos al legítimo dueño del pueblo ecuatoriano ¡Demonios, Gar! ¡Eres realmente un genio! Y este mal funcionario irá a órdenes de la justicia Vota todo por la lista 3 Confirme, caballero, ¿qué quiere usted en el paro? ¿Por qué marcha? ¡Ñaño, yo quiero que vuelva Lucio! ¡Que vuelva Lucio! ¡Gondaba 5 centavos el huevo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Haga Lucio libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad ¡De qué te asusta!